Tu radio está en... MiS Technology Venta de celulares nuevos, usados y accesorios Plan Canje Cotizamos tu celular al mejor precio Servicio técnico especializado multimarca Con la mejor calidad y garantía de nuestros trabajos MiS Technology Consultanos en 9 de julio y Dr. Álvarez Financiación solo con DNI Cupón rojo Y todas las tarjetas de crédito Seguinos en las redes sociales Y entérate de todas las promos en el momento Posiciones o empresa cerca del cliente Manténgase continuamente en la memoria de quien consuma su producto Comuníquese con el departamento publicitario de Radio ON E infórmese sobre nuestros planes Llámenos y note como miles de personas Conocerán al mismo tiempo su producto DC Energy Energías renovables y sustentables Proyectos fotovoltaicos Climatización de piscinas Venta de estufas a pellets Somos fabricantes de pellets Alvear 1387 Firmat Teléfono 3465-434775 DCenerg.com.ar Feliz en tu día Tienda Dulce y Cotillón Festeja tu cumple Tenemos golosinas y cotillón Con opciones de regalos Como cajas de bombones Promoción en chocolates seleccionados ¿Querés que tu día de festejo Tenga todos los condimentos? Tienda Dulce y Cotillón Encontranos en Sacos Carafía 454 De 10 a 12 y de 17 a 20 horas Te acompañamos en el trayecto de tu casa al trabajo Cuando buscas a tus hijos en la escuela A visitar a tu mejor amiga A hacer ese viaje tan soñado Hace 90 años Que recorremos juntos los caminos de tu vida Porque no somos solo la energía que nos mueve Somos más que eso Somos momentos Somos aliados Somos cómplices Somos familia Somos Shell Grupo Vikiara Somos una empresa que entiende Que el mundo evoluciona Que vos evolucionás Por eso, cada día apostamos al progreso Desarrollando nuevas maneras de hacer las cosas Para mejorar tus resultados Apostamos al futuro Con la misma determinación y firmeza Que hace 90 años 4 generaciones 5 estaciones de servicio en la región Vos elegí tu camino Nosotros te acompañamos Shell Tu estación Chañar Ladeado Inribille Montegüey Arequito Y Rufino Del 15 de febrero al 31 de marzo Precios Santa Fecinos tiene para vos un kit escolar Que incluye 23 útiles A solo 8.390 pesos Y de lunes a miércoles Con billetera Santa Fe Tienes un 30% de reintegro extra Arranca las clases con todo Santa Fe Provincia Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Petenate Hogar se suma a tu festejo de cumpleaños ¿Cómo? Te esperamos la semana de tu cumple para que te compres lo que más te gusta Y te regalamos un exclusivo descuento de contado Y en los planes Ahora 6 y Ahora 12 Que no se te pase el cumple sin disfrutar de nuestro regalo Visitanos en cualquiera de nuestras sucursales Porque siempre en Petenate Hogar Todo es más fácil ¿Estás cansado de llegar a casa después del trabajo? Y no saber qué cocinar En Meta Vida tenemos la solución ideal para vos Viandas y colaciones diarias Menúes saludables y cetogénicos Amplia variedad en productos de almacén y dietética Apostamos a tu salud y bienestar Pasa a conocer nuestro local En José Foresto 565 Recibimos todos los medios de pago Efectivo, débito, transferencia Mercado pago, billetera Santa Fe Carnet Plus y cupón rojo Teléfono 34 68 41 47 71 Doctora Patricia Bonenti Abogada mediadora Sucesiones, contratos, cobranzas Derecho laboral, causas de familia Jubilaciones, pensiones y reajustes Doctor Álvarez 474 Turnos al 341 57 02 185 En Facebook Estudio Jurídico Integral Doctora Patricia Bonenti Y asociados Un Puma llegó a Chañar Ladeado Una nueva tecnología en combustibles y lubricantes Balanzuar, combustibles, estación de servicio Cuatro combustibles premium Lubricantes Puma Energy Servicio al agro Shop con la mejor atención Estamos en 25 de mayo y ruta 93 Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe Teléfono 341 68 69 468 O 346 46 35 443 Consulte por todas las formas de pago que ofrecemos Solo tenés que parar, cargar y seguir Embalsuar combustibles, estación de servicio A partir de ahora, todos somos Puma Desde el 94.1 Desde Chañar Ladeado Desde Chañar Ladeado Nos reinventamos cada día Radio Única, única Entre miles de opciones Tu radio está en Tu radio está en Ríndete Bueno, hoy es un día feriado Estamos aquí en Radio ON Haciendo el programa En la tarde de la ON En 94.1 Es un día gris Con 24 grados de temperatura En la localidad Obviamente no hay movimiento comercial En el pueblo No hay movimiento de ningún tipo Porque el feriado Bueno, se está cumpliendo Esta mañana algo de movimiento Pero en este momento casi nada Prácticamente nada De movimiento por las calles de Chañar Ladeado Toda la gente en sus casas Prendidos a la ON Muchos, algunos Bueno, aprovechando para limpiar Otros disfrutando Tomándonos mates Así estamos en este día feriado Pero ¿Por qué Es feriado hoy 24 de marzo De el 2023? Hoy, hace 47 años atrás Comenzaba el llamado proceso De reorganización nacional La última dictadura Que tuvo la República Argentina Y que duró 7 años Hasta el año 1983 Cuando hubo elecciones Que finalmente Retomó a la democracia De la mano de Raúl Alfonsín Quien ganara las elecciones A LUDERS Justamente En aquella oportunidad Del año 83 Cuando volvió La democracia A la República Argentina Pero ¿Qué incluyó Este periodo De reorganización nacional? Bueno La persecución sistemática A todas aquellas personas Que querían participar En política El robo de bebés Los centros de detención Donde se Bueno Llevaba Ilegalmente A muchas personas Que terminaban Desapareciendo Muertas En manos De la dictadura Militar Es cierto También había Una especie De guerrilla O de terrorismo Que respondía A la violencia Estatal Con más violencia Con bombas Con armas Y demás Y fue El periodo Más negro Que tenga La historia Argentina Del cual Tengamos Memoria Con los Varios De la democracia Todavía Aunque parezca mentira 47 años después Hay gente Que duda De Aquellos Negros Años De La República Argentina Afortunadamente El ejercicio Periodístico Sirve Para alumbrar Aquellos Lugares Oscuros Que quedaron Teñidos O bien Ocultos En la historia De la República Argentina Porque el poder Se encargó De tapar En su momento En Radión En algún momento Hablamos con Silvina Cosimi Que es Una Bebé Apropiada Así se define Ella Y que Contaba Justamente Lo que Implicó Su vida Su historia De vida Ella fue Apropiada En Bernal Provincia De Buenos Aires Y fue Adoptada Por una Pareja De Corral De Bustos Que la crió Como su papá Del corazón Esto nos decía En algún momento Silvina Cosimi Una historia Para escuchar Para escuchar Justamente A ver si Podemos Bueno Tener la La palabra De Silvina Que se define Como un bebé Apropiado Y que a través De su historia Nos contaba Cómo había sido Su historia De vida Su robo Ella fue robada En Bernal Cuando nació Y bueno Su padrino Que era Su padrino Del corazón Su tío Del corazón La La llevó Se la dio Hizo todos los trámites Para que la adopten Quienes fueron Finalmente Sus papás Del corazón Ella Al día de hoy Sigue Buscando Su identidad De hecho Bueno Ha participado En programas De televisión Ella sigue Queriendo saber Quienes son Sus padres Biológicos Porque Bueno Fue apropiada Durante la dictadura Y no se trató De una adopción Voluntaria Sino que Fue justamente Esto Una apropiación De De bebé Cuando ella nació Fue robada Y bueno Ella descubrió Que su identidad No era propia Cuando Tuvo un accidente Y a través De un análisis De sangre Descubrió Que la sangre De ella No era compatible Con la de La sangre Porque la sangre Nosotros Gracias. 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 Y para que el bebé, o sea, en este caso yo, fuera anotada como hija biológica. Vamos, Silvina, como para ubicar a la gente que no conoce tu historia, a vos se apropian, apenas naciste, se apropian de vos, te sacan de tu mamá biológica y te entregan a tus papás adoptivos. Cinco días de nacido tenía. Cinco días de nacido. ¿Cómo te enteraste vos de tu historia? ¿Cómo te diste cuenta? Porque, a ver, te lo contó alguien cómo fue que fue un accidente, ¿no? Un accidente, exactamente. Resumiendolo, fue así. Un accidente que tuve donde implicaba transfusión de sangre y donde ninguno de mis padres, que yo tenía en ese momento como que alguna duda, pero con eso me lo certificó, pudo hacer el don antes. Y, obviamente, si tu padre es biológico, sea uno o el otro, el grupo sanguíneo de ellos tiene que tener. Y en mi caso no fue así. Y tuvieron que pedir dadores de sangre. Ahí está. Bueno, ese fue el desencadenante, digamos. ¿Tuviste un accidente? O sea, ese fue lo que me llegó a dar la certeza de lo que yo ya venía sospechando ante un montón de indicios que cada vez que yo preguntaba, obviamente recibían un no como respuesta o me negaban la situación. ¿Vos sabías que eras adoptada? Eh, no, sospechaba. Ah, sí. Pero ya te digo, ante la pregunta de muchas cosas que yo tenía indicios, como la gran diferencia de edad, por ejemplo, porque yo ya eran personas muy mayores. Y otra de las cosas que cuando mi mamá me adoptó, digámoslo así, para llamarlo de alguna manera, ella tenía 42 años y mi papá tenía ya 47. Imagínate que yo cuando tengo 19, ya ellos tenían una cierta edad. Y bueno, uno saca siempre conclusiones de un montón de cosas y antes, todas las veces que yo he preguntado, ya sea a uno o a otro o a familiares cercanos, obviamente me lo negaban y me decían que no, que nada que ver, que yo era, que ellos me habían tenido de muy grande, pero que yo era hija de ellos. O sea, que no, que no había posibilidad de que yo sea adoptada. Ahí estaba la palabra de la historia de vida de Silvina Cosini, es de acá, de Corral de Bustos, ella fue extraída, apropiada en Bernal cuando nació en Buenos Aires y, bueno, la dieron en adopción. Todavía está buscando a sus padres, de los cuales ella no tiene noticia, no sabe quiénes son sus padres biológicos, sus padres del corazón ya fallecieron. Y es una historia entre miles de lo que fue la apropiación de bebés, la desaparición de personas, la persecución de personas y cómo eran justamente los centros clandestinos de detención, donde mucha gente era detenida y tirada al mar directamente, ¿no? Fueron, como decía Videla, desaparecidos. En 1983 termina la dictadura, comienza la democracia, pero tuvimos en estos 47 años de democracia argentina muchos resabios y muchas esquirlas de lo que fue aquel proceso, aquella última dictadura. De hecho, en el año 89 los carapintadas se alzaron para tomar por las almas del poder nuevamente en Argentina. Y en el año 2013, hace apenas 10 años atrás, hubo un intento, no digo de golpe de Estado, pero sí de sedición, donde las fuerzas policiales de Córdoba y de Santa Fe se acuartelaron. Son los pequeños signos que ponen en jaque a la democracia. Si bien no han prosperado porque afortunadamente seguimos viviendo en democracia en la República Argentina, esos límites a los cuales se ha tocado aún viviendo en democracia son los cuales tenemos que darnos cuenta los argentinos de que vivir en democracia implica tener libertad de expresión, implica tener división de poderes, implica fundamentalmente que funcionen los tres poderes y que no haya un único poder. Porque cuando hay un único poder que manda, por sobre todo los demás, es cuando se caen en los vicios dictatoriales. De hecho, en los últimos años, en la República Argentina, hay muchos vicios de la dictadura que tienen que ver con la persecución a periodistas, con, bueno, ya no hacer desaparecer a ningún periodista ni a nadie que piensa distinto, pero sí a dejarlo fuera del círculo laboral. Todas esas cuestiones que no tienen que ver con el respeto del otro, con la inclusión del otro, son los que ponen las alarmas de que algunas prácticas dictatoriales sigue habiendo en la República Argentina. Mucho más aún se nota cuando hay liberación de zonas como, por ejemplo, en Rosario, donde el Estado Nacional, por partidismos políticos, ha decidido abandonar en algunas funciones del Estado, como pueden ser las de seguridad. Eso ha arrojado 288 asesinatos en un año. Y si bien no se puede comparar con la dictadura, que era sistemático, son señales que no tienen que ver con la democracia. Porque la ausencia del Estado es una de las formas de, bueno, ser la antítesis de lo que era la democracia. La democracia era la persecución del Estado a todos aquellos que pensaban distinto. Pero la ausencia del Estado es la antítesis con los mismos resultados. Muertes de personas, falta de justicia, liberación de zonas, ausencia del Estado policial. Llama mucho la atención que esto ocurra en democracia. No tiene que ver con la democracia algunas cosas, algunos vicios de los cuales estamos viendo. De hecho, pregúntenle si no a los padres de Juan Cruz Ibáñez, el chico que fue asesinado, chico de Murpi, que fue asesinado en Rosario de Puñaladas, donde la jueza le escribió una carta al asesino. Todavía no hay pedido de juicio político a esa jueza por semejante aberración dentro del cumplimiento de sus funciones. Debería haberlo. Y esos son los vicios de la democracia que no nos podemos permitir si es que queremos cuidar la división de bienes, la libertad de expresión, pero fundamentalmente la presencia del Estado como único garante del orden público. Porque el Estado es el único que puede usar la fuerza para garantizar el orden público. Nos falta mucho por recorrer y por, bueno, educarnos en el ejercicio de la democracia. Nos falta mucho por aprender, básicamente, y por hacer valer nuestros derechos. Porque en el año 2013, cuando la policía se ocarteló, la sociedad civil no salió a la calle. Hubo sí los medios de prensa, hubo sí, pero el ciudadano común no salió a la calle a defender la democracia. Bueno, son cuestiones de las cuales deberíamos aprender y que no vuelvan a pasar. Libertad de prensa, ejercicio de libre periodismo, división de poderes y, fundamentalmente, el Estado presente. Para garantizar el orden público. Porque cuando el Estado está ausente, pueden pasar cosas que, bueno, tengan que ver con los años más horrorosos del Estado. Del Estado policial y del Estado dictatorial. Que es que muera gente y que nadie haga nada. Día de la memoria, la verdad y la justicia. Quiero que esta noche te quedes conmigo, que se descubran tu cuerpo y el mío. No dejemos que interrumpa nada, que no haya fantasmas entre tú y yo. Quiero que esta noche te quedes conmigo, que se despierten todos los sentidos. Y en un beso entregarte la vida, que nada reprima esta loca pasión. Quiero que esta noche te quedes conmigo, que se despierten todos los sentidos.